Como espuma que inerte lleva el caudaloso río Flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte, hallar pudiste protección y abrigo Donde curé tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida en la alborada de una nueva vida Llena de amor Gracias por ver el video